¿Qué te pasa resentido? ¿Qué te pasa resentido? ¿Qué te pasa resentido? También, como decía Santi antes, los buenos ejemplos que tienen los jugadores de la selección española. Son desde Xavi, desde Iniesta, Fernando Torres, Carlos Puñol, no me resisto a nombrarlo, o cualquiera de los jugadores de nuestra selección. Yo creo que son un ejemplo estupendo. Vicente, no has citado ni un solo jugador del Madrid. Yo comprendo que así te pasa lo que a mí. No, no, si quieres te lo recuerdo. Te he olvidado. Ha sido un acto fallido, no es que te hagas ella. Yo le decía a Vicente el otro día que los dos compartimos, entre otras cosas, un problema común. Y es que somos maldistas y estamos obligados por nuestro cargo a disimularlo. Pero claro, una cosa es el disimulo, que sí, que lo llevas en el papel de Vicente, no te enfadas. Y otra, y otra la ocultación. La ocultación ya es un grado superior del disimulo, que no... Xavi, 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 Xavi. Bueno, no me hagas esa trampa... No me hagas esa trampa porque entre la V y la B no pico, ¿eh? Este pasa resentido. Este pasa resentido.